Alquito El grande Alquitos Alquitos Tira Alquitos El chiquito Y el grande Y el grande Chiquito Pequeño Y el grande ¿Hoja? Hoja ¿No le llega? No Uy, ya la sacaste Sí Ya se está Listo, terminamos de darle de comer a los peces Listo, ¿apagas la luz por favor? Sí Bueno Aquí Listo ¿Ya se despertó? ¿Quieres saludarlo? Dile hola ¿Quiénes viven ahí, Larita? Sí, las tortugas ¿Mi hola? Dile hola ¿ available a las ore 들어있? ¿Qué las orejas sap neighboring? ¿Quién problema de tu creator? ¿No produce commerce? Sí Ya no Salve ¿Quién Luca? center Ajá ¿Eas? Dennis ¿Quién negociación nos van a ver en este video? ¿Ese falta? Esa nunca salió, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho frío Ya acabamos de darle de comer a las tortugas Ahora, ¿quién falta? Otra, mamá ¿Te lo aguantas? Órale Dile hola, gallina Oye, Larisa Levantamos los huevitos Ten, aquí echa los huevitos, por favor Gracias ¿Le quitan las plumas? Dile, tita, las tres pusieron Gracias Gracias ¿Por qué les aventaste el bote? Dile, ya les puse maíz, gallinas Vengan 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 a comer Toma, el otro Ponlo en el piso, por favor ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Son dos? Dile, ven Barbie Te vamos a dar de comer Su huesito Y ahí está mi mozo Descansando Hola, mi mozo Ay, lindo mi mozo Ay, bonito Ay, bonito Te ayudo A ver Ya se te fue, córrele Hoy trajimos a Lari Al lago de las ánimas Para que le dé de comer A los patos Guau, Larisa Ahora ¿Qué? Mira Magui Pañol Aquí arriba Magui Pañol Ay, patrita, allá van Mira, allá cuántos vienes Agarra una Agarra, aviéntate Aquí hay Aquí hay Aquí hay Pañol, mira Muchos Magui Pañol Muchos Magui Pañol Estoy viendo además Que hay un librerito callejero Está muy padre Puedes venir Tomar un libro Leerlo Y regresarlo Hay varias cositas Numerología Motivacionales Esta 100 años de soledad Que es de mis favoritos Hay varias cositas También hay Cosas banales Está padre la idea Puedes traer aquí libritos Y que se queden aquí Como donación Hay un montón de gansos Patos Y ocas Y el clásico Quiscalus mexicanus Los anates Que hay por todos lados También hay muchas carpas gordas Yo creo que cada carpa Ha de pesar como 3 kilos Están grandes Totas Mira, mira Allí se va a meter Eso Los peces Las sombras Esas que se ven Son peces Aquí están mi amor Ahí en el agua ¿Qué? Eso parece un gato Grande Mira Larisa Va a salir un pez Enorme ¿Estás lista? Pescaditos Vengan Mira, mira Uy, uy, uy Mira, mira Mira, mira Este es un más gigante Ay, este es enorme ¿Tú querías ver esta? Ala ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué cosa? Me mojó mi tenis Súper mojado el tenis de papá ¿Cómo así? Está enorme Hacía como un cochinito ¿Viste los peces? ¿Ya los viste, Larisa? Está padrísimo, ¿no? Bien mojado Le traíamos cambio de ropa solo a Larisa No al papá Mira, todos esos son bebés Cuidado, cuidado Cuidado, dame la manita ¿Dónde hay tortugas? Ahí Ya vi una tortuga, es verdad Mira, ahorita te la vamos a enseñar Vamos a acercarnos un poquito ¿Ya viste que se ve como un tronco? En el agua Mira, aquí detente Ahí van nadando una tortuguita Y ahí está otra A ver, ¿dónde está su cabecita? Ahí Esa es la cabecita de otra tortuga Mira, allá va nadando Ahí, esa Ahí viene, ahí viene ¿La notas? Mira, ahí está ¡Guau! Ya se asomó Oh, no Ya le robaron la comida a los patos Mira, la tortuguita ¡Qué belleza! ¡Guau! Allá hay peces y tortugas ¡Mamá! Mira, quédate aquí paradita Y observa con calma Observa las tortugas Ya vi varias Se ve que están asomando la cabecita Allá lejos ¿Quieres ir allá lejos? Y a un bebé Vamos a la... Y a un bebé El bebé Ese es el más bonito De todos es el más pequeño Sí Ya tiene plumas Pero sí se ve que es pequeñito Los patos Una patita ya se echó ahí a descansar ¡Guau! Allá hay un área de tortugas Hay un montón, un montón Allá hay muchísimas tortugas ¡Ah! Eso debe ser una botella, mi amor Eso es basura Mira, qué fea se ve ahí ¿Nos vamos, Lari? No ¿No? ¿Grabaste con mujer? Sí Adiós, patos Adiós, gansos Adiós, pescados gordos Hoy andamos en Cerro Azul Porque vinimos a vacunar a unos animalitos ¿Cómo vas, Lari? ¿No te has cansado? No Aquí llegamos a una zona de nopalitos Y de café El café justo está en floración Se ve súper bonito Y huele bien rico ¡Otro más! ¡Otro chiquito! Un nopal pequeño Tiene espinitas, eh Cuidado Llegamos a un pequeño asoleadero de café Serías la más feliz Aquí la más feliz Está jugando con estas bolitas todo el día Son bolas, sí Bolas de café Mira La tepeguita es una cerdita negra La tepeguita es una cerdita negra ¿Y a la tepegua ya no la quieres ver? No ¿No? Bueno, dile bye Bye Ah, borrego, sí Bueno, vamos Cochina no Cochina no Bueno Bueno, sigamos y no nunca vamos a llegar Hemos hecho ya varias paraditas Unos palos Unos palos Podemos llevar palos Vente, vámonos Larisa va bailando cada tres minutos Esto hace el camino todavía más largo Seguimos, Larisa Seguimos caminando Sale, es para allá Vamos Sigamos el camino Ya es después de esta bajadita Y llegamos a donde están los toros Hoy nos tocó venir al rancho Para vacunar a los bueyes Mira Larisa, te vino a saludar Dile hola Es burrita Hola ¿Quieres acariciarla? Está bien bella Burrita buena Es muy buena amiga, ¿verdad? Guau, todas esas bolitas son popó de la burrita, ¿verdad? Son muchísimas Pero es abono Cuando se seca bien bonito Le mezclas con tierra Y puedes sembrar plantitas en esa tierra ¿Qué es la popó? ¿Dónde hay más? Acá Acá Sí, es cierto Todo eso es popó de burrito Acá Ajá ¿Todo es popó? Todo eso es popó de la burrita Ven, vamos a ver a los bueyes ¿Quieres ver a los toros grandes? Sí Les vamos a poner un piquete Para que no se enfermen ¿Me vas a ayudar a vacunarlos? Sí ¿Me ayudas con eso? Sí Sale, trato hecho 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 Este es el cuervo Cuervo ¿Te vas a portar bien? ¿Eres valiente? Porque Larisa Nunca llora cuando la vacunamos ¿Verdad, Lari? Eres súper valiente Solo dice Mami Y me abraza Y ya Mira Vamos a preparar la vacuna Vente Primero Le pasamos Esta Para este lado Así Ahora le quitamos la tapita Perfecto Y ahora Aquí tenemos La vacuna Es contra El derriengue A ver, Lari Pásame la jeringa La vaca Lola La vaca Lola Hoy no vino Mi amor No No puedo No puedo ¿No puedes? No ¿Quieres que te ayude? Sí Dile Porfis Ayúdame Porfis Ayúdame Saca uno Porfis Porfis Y me lo das Gracias Mi amor Vamos Vamos Listo Dale Dale Ya voy a ir Me gusta Aquí Para que se siga enfriando Sale La basura la guardamos La basura la guardamos La basura la guardamos Solo para que se siga enfriando La basura la guardamos 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 Ya se llevan al cuervo, se espantó y le dolió, tan grandote y tan chillón y ahora le toca el halcón. ¿Tú sabes poner inyecciones Larisa? Vamos a prepararlas Ale. Vamos a sacar la medicina, ¿sale? Está aquí adentro, adentro, quedó un frasquito, ¿me lo pasas? Este, gracias y volvemos a tapar para que no se salga el frío. A ver, listo y ahora vamos a preparar la otra jeringa. El halcón es un buey para el arado. Halcón, te vamos a vacunar, ¿te vas a portar bien? Larisa, dile halcón, pórtate bien. Dile, tienes que ser valiente. Mira, van a picar al halcón. Ya lo picaron. Lo hizo muy bien. Ahora toca la burrita. Vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estos son muy buenas, Amigas. Mi cuello. Sí, lo veo. Sí, lo veo. ¡Muy bien! ¿Te sentió? ya la estuvimos acariciando a nosotras es muy buena hasta lari la estuvo acariciando verdad lari quieres acariciar a la burrita lari clarisa que padre buena chica burrita Soy está cooperando muy bien Esa burrita Almendra, te portaste muy bien Almendra Dile, bueno, ya terminamos por hoy ¿Quieres basunar a otra, Larisa? Híjole, ya se nos acabaron los burritos y los toros Vamos a despedirnos Adiós, toro Sí, adiós, toro, él se llama halcón Adiós, sí, adiós, halcón Dile, adiós, almendra Adiós, almendra Y, adiós, cuervo Adiós, vengo Y, adiós, halcón Adiós, halcón Eso Se cuidan y se portan bien Vamos Hoy vamos a jugar a la granja ¿Verdad, Laris? ¿Este cómo se llama? Borrego Borrego ¿Este? Vaca Ni siquiera ves lo que te enseño ¿Este cómo se llama? Papá Pues ten Yegua La mamá es la yegua Y el bebé es el potrillo ¿Papá, dónde está? ¿El papá granjero? Está adentro Allí está papá granjero Y la mamá granjera Oh, no ¿Aquí está mamá? ¡Yupi! Llévatelos para allá Estaban perdidos Máma 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 Perol 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 ¿Yo? ¿Mamá Llévatelos para allá Creo que nos falta la mamá Aquí está Y la ponemos aquí Acomódalos como tú quieras Máma 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 ¿Y cómo se llaman? ¿Este cuál es? Conquilo Muy bien Ay, ¿Este cuál es? Cabalaza Cabalaza ¿Esta? Ubres Ubres ¿Pero cómo se llama el animalito? Sí Sí ¿Este qué es? Corrego Ay, la mamá A ver A ver ¿Esta cómo se llama? Mamá Mamá ¿Y este? Papá Papá ¿Y esta? Papá ¿Cómo se llama? Ardilla Ardilla Ay, la amas mucho Toda babeada va a quedar como el conejo Que era el que más amabas ¿Dónde está el conejito? A ver ¿Vaste para atrás? Este Este era el que más amaba Lari Y lo tiene todo babeado y mordido ¿Este cómo se llama? Papá Mordido ¿Babeado y mordido? ¿Qué animalito es? Mamá Mordido Babeado y mordido Oye, no lo muerdas Eso lo hacías cuando eras muy bebé Ahora ya no eres tan bebé Ya entiendes que esto no se muerde Ya está, le falta un pedazo de oreja Le falta Le falta ¿Este cuál es? ¿Cómo hace el pollito? Pollito Gallina Ay, se me cayó Gallina Esta Cabra Esta Es para llevar cosas que pesan mucho ¿Cómo se llama? Carretilla Carretilla Este También es de tus favoritos, ¿verdad? Ay, gatito Todo babeado ¿Y este? Ay, este ya lo habíamos dicho, ¿no? Perol El perol para guardar la leche ¿Yo quién soy? Mamá Sale ¿Tú quién eres? Mamá ¿También mamá? Bueno, había dos mamás Esta es la otra mamá Sale Yo quiero ser este ¿Sí? No, papá Bueno, entonces yo soy esta ¿Sí? Yo no soy esta Bueno, entonces yo soy un caballo No No Yo no soy Mamá 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 ¿Cómo se llama la mamá caballo? Eh, papá El caballo ¿Dónde está? ¿Dónde está el papá? Tal vez anda trabajando Esos caballos son muy trabajadores ¿Dónde están? ¿Dónde están? Probablemente se fue a trabajar desde temprano ¿Sí? A ver Pues anda en el campo ¿Vamos a buscarlo? Tal vez fue al bosque ¿Lo vamos a buscar? Sí Vamos Vamos Mira Creo que es este Sí Y aquí está el bosque Estoy aquí con unos arbolitos Muy bien, papá caballo Sabíamos que andabas trabajando No es papá caballo, ¿no? ¿No es? No es Entonces, ¿quién es? Baby caballo Uy ¿Dónde andará el papá? Yo no sé Oye, quiero ir a cosechar unas calabazas Sí A ver ¿Dónde están las calabazas? Saca una calabazita ¡Guau! ¿Esta cabalaza? Sí Llévala a sembrar A donde está el caballo Siémbrala a un lado, por favor Y me voy a el caballo Lecesur de este caballo Lecesur de este caballo ¡Bien! 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 ¡Bien Sí. ¿Les vas a contar el cuento de Pinocho? ¡Guau! ¡Órale, qué padre! Muy bien, yo quiero escuchar el cuento de Pinocho también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuento de Pinocho! ¿A qué hora va a empezar el cuento de Pinocho? ¿Ya? ¿Ya lo vas a contar? ¡Ay, qué emoción! A ver, empieza. ¿Cómo es el cuento de Pinocho? A ver. A ver, el cuento de Pinocho. Ana y Elsa. ¿Ana y Elsa o Pinocho? Pinocho o Ana y Elsa no salen en Pinocho. ¿Ana y Elsa no salen en Pinocho? No. ¿Cómo se llamaba el papá de Pinocho? Pinocho. ¿Cómo? Lepeto. Lepeto. ¿Y cómo se llamaba el gatito de Lepeto? Fígaro. Fígaro. ¿Y cómo se llama la conciencia de Pinocho? Pepito Grillo. Pepito Grillo. ¿A qué hora? Oye. ¿A qué hora va a empezar el cuento de Pinocho? A ver, cuéntamelo. Todos queremos escuchar el cuento de Pinocho. Sí. Oye, ¿qué le pasaba a Pinocho si decía mentiras? Que yo me mandí. Banditas. ¿Le salía algo de la nariz o qué? Banditas. Le crecía la nariz larga, larga, larga. Pero Pinocho no se sacaba los mocos. No. No. ¿Lari se saca los mocos? Uchi. Oye, ¿ya no vamos a jugar a la granja? A ver, papá. Mimi. Gracias. Yo soy un cerdito. No me gusta bañarme. Quiero estar en el lodo todo el día. ¿Me vas a bañar? No, no me gusta. ¿Sí? No, 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 no me gusta. ¿Le gusta continuar bañarme su pelito y su nariz? ¿Sí le gusta? Sí. Bañarse su pelito y su nariz. Yo creo que le gusta solamente tomar agua y comer mucho. ¿No? 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 Ya me voy a acostar. ¿No vas a jugar conmigo? Bueno, me voy a dormir un ratito. Bye. Bye. ¿Adiós? ¿Yui,ui,ui,ui? ¿Esto se llama Chachicha? A ver. Pero... No, pero es una lombriz. ¡Lo llama Chachicha! ¿Es una lombriz? ¡Lo llama Chachicha! Qué bonito ¿Cómo se llama este gusanito? Llama chachicha Este también llama chachicha No, mi amor, se llaman lombrices No, se llama chachicha Es un gusanito que se llama lombriz, vive en la tierra No, se llama un gusanito ¿Cómo se llama? Se llama chachicha un gusanito este ¿Se llama salchicha? No, se llama chachicha Estos gatitos se llaman lombrices No, esos gatitos se llaman gatitos No, estos gatitos se llaman lombrices ¿Se llaman lombrices? ¿Este qué es eso? Pajaritos No, este, ¿este qué es eso? Este es una flor, este es un grillito, este es una abeja y este es un ave ¿Lo llama? Ble ¿Cómo? Ble Ah, bueno, se llama ble Pi 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 Y bo Y bo, ok Ble, pi y bo Y yo, pájaro, pájaro, pájaro Un pez ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde, mami? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? El pez aquí está En su pecera está saltando ¿Dónde está, mami? Ah, mi amor, solo está este de la portada Ah, pero al final hay una imagen donde están todas las mascotas juntas Aquí está el pez otra vez Mascotas Mígame, papá ¿Tú tienes alguna de estas mascotas en casa? ¿Qué tienes de mascota? Gato Un gato ¿Y ahí dónde está el gato? ¿Jugando una pelota? ¿Jugando una pelota? A ver, enséñame Aquí ¡Ay, qué belleza! ¿Los hamsters también tienen una pelota para jugar? ¿Dónde? ¿La roja? Aunque es más pequeña ¿Esta? ¿Sí? ¿Cuántos hamsters? ¿Cuántos hamsters hay? Esos Uno, dos, cinco Y otro, ¿dónde está? A ver ¿Sí? ¡Sí! ¡Yupi, yupi, yupi! ¿Y tienes? ¿Ese cabrón no sabe? No, no No sabe Real Si real Si real Si real Si real Con tus pies para adelante, por favor Si real 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 Pues es que no sé qué decirte. Yo te diría que es una lombra. ¿Tú qué dices que es? Chachicha. Ah, esa sí se dice. Es una mariquita. Creo que se te hace más fácil decir Catarina. Mira, otro pato. Mira, Catarina, 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 Catarina. Mira, un pato. Otro pato. ¿A dónde está, mami? Otro pato. Otro pato, mami. Sí, pato, Catarina, un bris. Dovín. Dovín. Otra Catarina. Pato, pato, pato. ¿Qué es eso? Una ranita. ¿Qué es eso? Otra ranita. ¿Qué es eso? Una rana grande. ¿Qué es eso? Rana. Mira, en cada página viene qué animalito te encuentras. Rana, perro, gatito, conejo y pato. ¿Qué es eso? ¿Sapo grande? Bebé, 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 mamá, papá, abuela. ¿La abuela? ¿La abuela también? Sí. Qué bonito. Muy bien, ¿qué incluyes a la abuela? Un petado. Un pescadito. Esta agua. Están en un estanque. Ya se acabó. Ya se acabó, bueno. Ya se acabó. Ya se acabó. Se cayó. Se cayó tu ranita. Piesitos para adelante, Salia. Gracias. No salió una baladilla. No, no. ¿Quieres ser de mami? Bueno, gracias. Toma. Le lea. ¿Lo leo? Un pie grande, mami. Como yo así, mami. Pies adelante, mami. Como yo. Ah, pies adelante. A ver, pies para adelante. Listo. ¿Así? Sí. Mami, lea. Mami, lea. ¿Leemos este? Sí. Sí. Si me llamo bien que yo leo este. Bueno. Pero los leemos al mismo tiempo. A ver, ¿qué es eso? A ver, vamos a empezar. ¿Cuál quieres primero? Este. Bueno. Este se llama Blancanieves y los siete enanitos. Sí. A ver, había una vez... Hace mucho tiempo, un rey fue bendecido con una hermosa hija llamada Blancanieves. Sin embargo, su madrastra estaba celosa de la belleza de la niña y decidió deshacerse de Blancanieves. Por lo tanto, llamó a un cazador y le ordenó, mata a Blancanieves. El cazador llevó a la princesa al bosque, pero no pudo matarla. Corre lejos, princesa, le dijo el cazador. Blancanieves corrió en el bosque hasta llegar a una bonita casa de campo. Cansada y hambrienta, entró a la casa. La bonita casa de campo pertenecía a siete enanitos. ¿Dónde? Aquí están. Cuando los enanitos volvieron por la noche, vieron a Blancanieves... Está llorando. Está llorando. ¿Quién eres? Preguntó el enanito más viejo. Rápidamente, Blancanieves les contó su historia. Aquí está tu agua y ahí está el alimento y lo mezclas, ¿no? Sí. Muy bien. Con razón la muñeca te ama. Esa ya está la muñeca para la de... Es que es la más. Es que es la más lenta. No, no. ¿Qué está? Ah, Solari, ¿eh? Qué buena amasada. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? ¿Cómo está, Larisa? Y hizo la seña de por ahí, pero... ¿Cómo está la comida de la muñeca? Por ahí. ¿Cómo te quedó esa comida, eh? Dime por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Lávate las manos. Salpicas a todos. Salpicas a todos. Estoy mojada. Estás mojada, mi amor. Ya, sacúdete. Ya, sacúdete. Ya, sacúdete. Bien hecho. ¿Vas a montarte o no? Ya está lista la tambora. ¿Tú qué vas a hacer aquí? ¿Tú qué vas a hacer aquí? Voy a tocar la tambora. ¿Vas a tocar la tambora y yo monte el becerro? Tocar la tambora. Bueno, tóquela. Ya me voy a bajar. Monté la muñeca. ¿Montaste la muñeca, mi amor? Mira. Guau. Dile, tranquila, chiquita. Tranquila, muñeca. Tiene moscas. ¿Tiene moscas? Sí. Hay que darle una bañada. ¿Ya estás buena para el jaripeo, Larisa? Muñeca. ¿Qué tiene? Tiene. ¿Qué tiene? Arete. Su arete tiene un número. Cero, cero. Cero, cero. Buena chica, muñeca. Buena chica, muñeca. Mira. ¿Qué fue? Buena chica. Voy a montar a mi vaca. ¿Hola? Voy a saludar, muñeca. Buena chica. Voy a llamar a mi mamita. Mi mamita. Mi mamita. Buena chica. Buena chica, muñeca. Muy abrazo. ¿Le diste un abrazo? Qué bueno, mi amor. Buena chica, muñeca. Lari, dale agua a la muñeca, tía. Toma agua, muñeca. ¿Qué está tu agua? Ahorita otra te la llevo ahí. Ahí está, tía. Ven, agárrala, ven. Vamos aquí al rancho. Esa vaca. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Mu, mu. Toma agua, muñeca. Arájate, para que te riegas. Toma agua. ¿Quieres? 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 Acábala. ¿Quieres? Acábala. No la riegues, muñeca, eh. Y eso, y este es un machichaparrito chiquito. Muy machichaparrito chiquito. Que seguramente a lo mejor, seguramente a lo mejor, su bola. Ahí le mando un murciélago. Tiene una herida, ¿verdad? Tenemos que lavarla. ¿Tenemos que lavarle la herida? Bueno. No pasa nada, mami. Ah, bueno. No pasa nada. Buena chica, mami. Eructó, ¿verdad? Sí. Tiene una pesa. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se llama? Cuernitos. Cuernitos. Y su oreja. Y su arete. Vamos a dejarla que coma y que descanse. Vamos a dejarla que coma y que descanse. Y su oreja. Arranio. 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 abraza el becerro chiqui dale un besito dale un besito en la cabecita dale un besito en la cabecita con razón la muñeca te ama la cabecita para la bebida ah Solari que buena amasada con razón la muñeca te ama un besito también chiquitaban ¿Qué? ¿Cómo está Larisa? ¿Cómo está la comida de la muñeca? ¿Por ahí? ¿Cómo te quedó esa comida? Dime, ¿por ahí mamá? Por ahí Por ahí Lávate las manos ¿Salpicas a todos? Estás mojada, mi amor Ya, sacúdete Bien hecho ¿Vas a montarte o no? Ya está lista la tambora ¿Tú qué vas a hacer aquí? Voy a tocar la tambora ¿Vas a tocar la tambora y yo monta el becerro? Tocar la tambora Bueno, tóquela Ya me voy a bajar Monté la muñeca ¿Montaste la muñeca, mi amor? Mira Guau Dile, tranquila, chiquita Tranquila, muñeca Tiene moscas ¿Tiene moscas? Sí Hay que darle una bañada ¿Ya estás buena para el jaripeo, Larisa? Muñeca ¿Qué tiene? Tiene ¿Qué tiene? Arete Arete Su arete tiene un número Cero, cero Cero, cero Buena chica, muñeca Buena chica, muñeca Buena chica, muñeca ¿Qué fue? Buena chica Voy a montarla Mi vaca ¿Le diste un abrazo? Qué bueno, mi amor Buena chica, muñeca Buena chica, muñeca Toma agua, muñeca Toma agua, muñeca Toma agua No la riegues, muñeca No la riegues, muñeca No la riegues, no la riegues Y eso Y este es un machichaparrito Chiquito Que seguramente a lo mejor Seguramente a lo mejor Su bola Ahí le mandó un murciélago Tiene una herida Tiene una herida, ¿verdad? Sí Vamos a hacer la... Tiene que lavarla ¿Tenemos que lavarle la herida? Sí Bueno Buena chica, muñeca Buena chica Picariza ya A ver No, no pasa nada, mami Ah, bueno No pasa nada Buena chica, muñeca Eructó, ¿verdad? Sí ¿Cómo hizo? Cuernitos Y su arete Vamos a dejarla que coma Y que descanse Buena chica Buena chica Ruiscopar Qu selecting Ruiscopar 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 abraza el becerrito chiqui dale un besito dale un besito en la cabecita dale un besito en la frente dale un besito dale un besito y estás lista para reer las vacas ahí viene ahí viene fíjate bien